de los amigos de siempre ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Te le ganas, pesado! ¡Hoy! 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 ¡Esa es la pieza! ¡Hoy! ¡Hoy! ¿Y cómo les sanitarean las mujeres? ¿Y cómo les estamos pagando los hombres? ¡Hoy nomás! Que se ve bonito que se vea chino Para todita mi gente Los amigos de siempre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Siga sonrando! 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 ¡Siga sonrando!